Música Traza la realidad, forjando destinos Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, presentó y tomó la protesta al general brigadier diplomado de Estado Mayor, Alberto Reyes Baca, como nuevo Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, quien asumirá sus funciones a partir de este jueves. Mi compromiso implica aplicar todos los instrumentos legales disponibles para coadyuvar con el Estado en su triple función, de salvaguardar la integridad de las personas y sus pertenencias, preservar sus libertades, garantías individuales y sus derechos, así como mantener el orden y la paz pública. En el Salón Charo de Casa de Gobierno de Morelia, el gobernador del Estado dijo que este nombramiento es para incrementar la coordinación con las Fuerzas Federales de Seguridad para lanzar una nueva estrategia y resolver los problemas de inseguridad en Michoacán. Nosotros tenemos la seguridad de con su experiencia y la disposición, habremos de tener avances importantes en la seguridad del Estado y en la tranquilidad de los ciudadanos. El nuevo Secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Baca, llamó a la población a que colabore con los cuerpos policiales para devolver la seguridad en Michoacán, sobre todo donde han surgido los llamados grupos de autodefensa, como en Buenavista Tomatlán y Tepalcaltepec. La seguridad ya no es un asunto de policías y delincuentes. Hoy la seguridad es integral porque comprende otros indicadores como la justicia, la educación, la igualdad social y el bienestar común. En el evento estuvieron presentes altos mandos del Ejército Mexicano, el comandante de la 12ª Región Militar, General Jaime Godínez Ruiz, el comandante de la 43ª Zona Militar de Apatzingán, General Rubén Patiño, el comandante de la 21ª Zona Militar de Morelia, General Uribe Toledo Zibaja, así como todo el gabinete del gobierno estatal. Con información de Sandra Sainz Informa, Guasar TV.